que vamos a hacer el capillotas 4, pero queremos que él se quede con nosotros 50% de las ganancias del canal de Soy Yossi, para que sea jugosa la oferta Martín O sea, si lo queremos y los apreciamos a todos Pero si nosotros se nos hace muy pesado, pues Queremos que tú y pues Franklin se unan con Soy Yossi Pues para que pertenezcan a un grupo de Soy Yossi Amigos, iba a prender la lámpara esta, la estaba acomodando para hacer algo Pero siento yo que no va a ser necesario, lo vamos a poner por aquí Y lo siguiente, amigos, que les quería mostrar antes de comenzar este video Quiero que chequen esto, la Yeren ahorita anda de MasterChef A las 8 de la noche A las 8 de la noche haciendo una rica y suculentas Albóndigas Deberías de hacer una sección que se llame Cocinando con Yeren Soto Pero plebes, ahí les va este Ah, se me ocurrió ¿Qué se te ocurrió? Como batallas de comida ¿Cómo vas con tu panza? Ay, la gordita Como batallas de comida ¿Por qué como batallas de comida? O sea, dos cocineros y un juez Ah, yo pensé No mames, yo pensé que me decía que como batallaba yo por comida No Plebes, no, pero va a ser lo que está haciendo aquí la Yeren Pero lo importante es esto, plebes Su mamá le está diciendo cómo hacer la cena Déjate tú Pero manda en clave amorce porque tengo que adivinar qué es lo que dice, pero no lo entiendo ¿Qué es lo que está haciendo? Era la... Eh, tu mamá está guapa Yeren Sí, sí, sí Le está hablando a otro pretendiente de aquí Era la... Eh, loco, para que no digan No, yo soy un aro de luz Esa es la lámpara Sí, es la lámpara Sí, para que no comiencen Y cambien de luz Con todas sus cosas A ver, dale Dice, yo sé que es esta que te dé hambre Ajá Y esa, pues, si no quieres Santa Luz, y esa ya llama chida. Esta es la chida, esta es la chida. Esta es la chida. Amigos, ya para comenzar este buen video, pues, les vamos a explicar un poquito. Bueno, les voy a explicar en lo que la Yaren está haciendo allá, por lo que viene siendo la cenación. Pues, el video es el siguiente, amigos. Vamos a hacer una broma a los compas CLN. Ya saben ustedes que aquí en este canal no se acostumbra mucho a las bromas. Pero, pues, en esta ocasión vamos a hacer una bella excepción, please. Les vamos a decir por qué. La Yaren les va a explicar un poquito más el contexto de lo que se va a tratar este buen video, plebes. Bueno, ¿cómo va a estar la cosa? Espérame, déjame agarrarlo, Camila. A ver, agarra lo que le voy a que me saque el cuchillo. Que no va a salir el cuchillo. Voy a partir. Ah, di, ya, pues, ¿qué va a pasar? Uy, no, ya, de. Mira, te voy a enchilar el fundín. Ya no sé que sea la broma ya. Bueno, ¿cómo va a estar la onda? La onda va a estar así. A ver, platica. Lo que pasa es que se nos ocurrió. No, se te ocurrió. A mí no se me ocurrió. Plebe, cabe recalcar que esta broma a mí no se me ocurrió. Dola de la mente, malvábola, malvábola, malvádola, malvádola. ¿Cómo es? Malvada. Malvábala. Y perversa es de la Yaren. Bueno, prosigamos. Después de la malvábola. Pues, vamos a citar a todos. ¿Cuántos son los plebes? Los plebes, los LN. Es el JD, el Rami Valenzuela, el Per, el Franklin, pues, también el parte, pues, es el camarógrafo. Y el Santi son cinco. Ajá. Y a cada uno, pues, los citamos a una hora. A una hora. Yaren, déjate de hacer eso porque estás aquí, vos estás picado, te vamos a echar un dedo, gente. A una diferencia de unas dos horas, más o menos, para que no se topen aquí. Pues, así, ya en cuanto lleguen al grano, les vamos a decir lo que vamos. Y lo siguiente va a ser que les vamos a decir que les tenemos una oferta. Bueno, que le tenemos una oferta a cada uno. O sea, a uno, por así decirlo, de que queremos que pertenezca al fin de Soyossi porque se nos hace un buen elemento. Y, pues, queremos... Y que vamos a deshacer el capirotá de squad. Que vamos a deshacer el capirotá de squad, pero queremos que él se quede con nosotros. Para ver, pues, qué tan fieles son. O si son traicioneros o si son fieles a su equipo. Cabe recalcar que no es de verdad, Play. Y que nos van diciendo que sí. Eh, no, antes sí es cierto. Cabe recalcar que no, lo que le vamos a decir nosotros es pura mamá de nosotros. Incluso le voy a decir que... Bueno, le vamos a decir a cada uno de los integrantes. Nos los vamos a ver viar, Play. Y le vamos a decir qué te gusta. Le vamos a ofrecer el 50% de las ganancias del canal de Soyossi. Para que sea jugosa la oferta. El 50% y qué más. O hasta lo podemos hacer como de que, como vamos a hacer tres, dividirlo entre tres partes. Ándale, también. No, el 50% se me hace chilo. No, va a ganar más. Sí, o sea, hay que totalmente desviarlos y a ver, pues, qué tan fieles son entre ellos, Play. Así que, pues, primero vamos por los compas LN y después vamos por otros. Así que, pues, sigan viendo. No, vamos por ellos, ellos van a venir solos. Sí, o sea, literal, vamos a llamarles. O sea, vamos por ellos. Cuando digo, vamos por ellos, es porque le vamos a llamar, pues, no es porque vayamos a ir por ellos. Así que, pues, plebe, sigan viendo ahora sí, porque este video se va a poner chidísimo. Vámonos. Amigos, bueno, pues, aquí vamos a comenzar esta, esta gran broma, esta gran broma. Vamos a marcar primero que nada al... ¿A quién se le ven? Siri, ¿puedes llamar a Fernando Salazar? Ándale, sí, llamar. Ay, ya ves, ¿sí? Sí, sí, te hace caso, Siri. No como la tuya igual. Sí, sí, sí. ¿La qué dices tú? La mía le digo. Siri, ¿puedes marcarle? Ah. Es que la mía, plebe, es como se llama... Es Siri pirata. Es que traigo a Android, pues. O como se llama, Android o iOS. Vale, que es, güey. Es el iPhone, güey. ¿El iOS es del iPhone? Ah, pues, eso traigo. Tarroña. Siri, ¿puedes marcar a JD llamadas? JD llamadas. JD llamadas. JD llamadas. A la verga, sí. ¿Ves? Yo de mamón, no, pero nunca habíamos hecho eso de decirle al Siri que de este... Que pues llamar así, pues, la edad está chilo. Siempre he querido hacer eso. ¿Puta? Bueno, boludo. Sí, boludo con el JD. Aquí está JD llamada. ¿Qué rayos? Oye, carnal. Hola. Hey, soy el Yoshi, güey. ¿Has hecho? Oye, me puede hacer un paro, güey. Es que como predicar contigo, puedes venir a la casa... Si puede ser unos 15, 20 minutos, güey. Aquí ando cerca, güey, pero estoy con el Franklin y no puedo. ¿Con quién andas? Con el Franklin y con el Linguini. Anda con el Franklin, que venga, que venga. Que vengan los dos. A los dos, sí. Sí, cállale, güey, cállale. Pues está bien, sirve, sirve para... Es que traiga un proyectil ahí y les quiero... Bueno, está bien, que vengan con él y ya se los platico. Ah, pues llevan unos 10, 15. Sale, vale, pues, güey. Sale, pues. Sale, pues, güey. ¿Qué crees tú que vaya a pasar? Yo siento que sí... Que sí puede, sí, sí. Si te dicen que sí, qué mamones. No, pero no creo, no creo. No creo que te digan que sí, pero la neta que... ¿Quién es? El Santi, el Santi. De estar con el Fernando. Bueno, ¿me marcaste? Sí, te marqué, güey. Qué show, hay que andar ocupado, güey. ¿Andas con el Santi o qué? Eh, algo así. ¿Qué rollo? ¿Qué hay que hacer? Espérame, espérame, espérame. No me cuelguen, no me cuelguen. Me entró una llamadita así rapidito, espérame. Espérame. No, no mames. No me marco nadie en eso. No, pero me va a cazar porque... Porque cuando me entra llamada así... Y aquí no se escucha nada, güey. Pero en tu celular. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, pues dile... ¿Que vengan los dos también? No, 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 no. Que sí le puede caer al rato, pero él solo, pues. Ah, ok, ok. Ah, oye, güey. ¿Dónde? ¿Podrías hacerme un favor, güey? ¿Dime? Ahorita, no sé, ¿qué te gusta? Como a las once puede venir a la casa. ¿Simón, güey? Sí. ¿Qué, chau? ¿A qué vamos a un bar? No, 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 no a nadie. Es que te voy a platicar un proyectivo que traigo, pero... ¿Sí se hace? ¿Sí puede venir como a las once? Sí, güey. ¿Está bien? Sale, vale. Que venga solo. Dile que venga solo. Ah. Está mal, ¿eh? No, porque... Que vengan los dos, que vengan los dos. No, no, porque... Yaren, ¿por qué eres tan mala, Yaren? ¿Por qué queremos a los dos? ¿Por qué? ¿Quién te hizo tanto daño para que la gente merezca esto? Yo voy a marcar otro día. Plebe, si ustedes piensan que la Yaren es una persona mala, de mal corazón, déjenle que eso comienza. No soy de mal corazón. Entonces, entonces, ¿qué procede ahí contigo, Yaren? Fer. ¿Hola? Oye, no te dijo el yo, sí. No te dijo el yo, sí, pero ocupamos que venga solo, ¿eh? ¿Solo? Sí. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya lo habías dicho al Santi? No, no, no lo he dicho. Ah, bueno, no, sí, ocupamos que venga solo. Sí, a las 11, a la hora que te dijo él. Pues es para chamba, pues dile lo que es, amor. Sí, pues es para trabajo, pues. Sí, sí, estoy ahí, ámelo. Sale, vale. Plebes. No, no, no sé. Yo no me atrevo a decir esta madre. No me atrevo a hacerlo, la verdad. ¿Por qué no? Bueno, sí me atrevo. Plebes, sigan viendo. Vámonos. Amigo, puedo ver que el siguiente que le vamos a marcar es al Bruno Mars, mejor conocido como... El Rami Valenzuela. El Rami Valenzuela de los compas LN. Me dijo, entonces sería el Rami, el Rami. Eh, Rami. ¿Qué show? Eh. Ya estoy listo. ¿Eh? Ya estoy listo. ¿Ya estoy listo para qué? Para lo que sea. No, mami. ¿Qué pido? No, verga. Oye, te he hablado para otro rollo, güey. Ah, dime, dime. A ver, espérame. A ver, escucharlo primero. No, aquí vamos a zumbar. ¿Qué le digo, qué le digo? Aquí vamos a zumbar, dices. Eso, eso, eso. Oye, güey. Oye. ¿Qué ha hecho, güey? Mira, eh. ¿Qué vas a estar haciendo como a las once, más o menos? A las once. Uy, ¿ya te he acostado, John? No, podrías venir más o menos como a las once y media a la casa, güey. Que me hagas un paro. Pero le dices al Santi, güey, si puede venir. Ah, sí, yo le aviso ahorita. Sí, mon. Pero mira, no le avises ahorita, ahorita, ahorita. Ya no. Espérate una hora más. Es que ahorita anda con el Fer, güey. Y quería platicar algo contigo, con él, personalmente, pues. No, estoy bien. Yo le aviso. Sí, mon. ¿Qué estás comiendo, güey? Tengo como... ¿Vale, güey? ¿Estás comiendo saborito, da? No, güey. Se escucha un desmare la virgen. No, es un sándwich, pero está doradito. Eh, pues, jalado, pues, güey. Ah, ya está, pues, como a las once y media. Pero, espérame. Tengo algo por allá, güey. Espérame, ahorita te marco. Sale, dale. Sale, pero, dale, aquí te miro. ¿Quién es? ¿Quién? J.D. Aquí, aquí. Ábrele, ábrele. Mi puta madre, güey. Ahí voy, güey. Mira cómo va una pinche que van así. Buenas, buenas. No, no sé. ¿Qué onda, padre? ¿Qué, papá? ¿Cómo anda? En el hogar, sí. ¿Qué onda, güey? Sí, qué chau. Sí, era, güey. Queríamos preguntar con ustedes sobre... Sobre unas cosillas que... Que teníamos en mente, pues. A ver. ¿Malo? ¿Malo qué? No. No, más que nada es de trabajo. Pues, como ustedes ya saben, pues, tenemos el equipo, el grande, el donde están todos los teams. En el capirotada. Pero, yo y yo sí, ya traíamos como la idea de deshacerlo. Oye, y tú, espérame, antes, antes, ¿y tú sola? No, no, es que... Deshacerlo. ¿Dónde está? ¿Por qué o qué? Sí, no, pues, lo que pasa es que, pues, ya, ya, ya no lo queremos, pues. ¿Al fin? O sea, sí lo queremos y los apreciamos a todos, pero se nos hace muy pesado, pues. Se nos hace muy pesado, entonces, pues, lo queríamos deshacer. Ya cada quien agarraba su rumbo, pues, ya, que tomaran caminos diferentes, pero por el motivo que te mandamos llamar, es que queremos que tú y, pues, Franklin se unan con Soy Yossi, pues, para que pertenezcan a un grupo de Soy Yossi. Sí, tú, porque sentimos que eres un buen elemento, pues, y Franklin, pues, para que nos ayude con eso de la cámara y así, pues. O sea, más que nada, güey, más que nada, esto es así como por beneficio, por beneficio más que nada de, pues, hacer, ¿cómo te explico, güey? Este, es que como somos un montón, güey, no lo siento tan factible, güey, que andemos acá, pues, grabando, güey, todo, pues, todo, o sea, se me hace mucho video, pues, güey, la neta, o sea, sinceramente, pues. Yo sé que ustedes nomás es un equipo, güey, pero lo que quiero hacer yo, güey, es, pues, por ejemplo, Soy Yossi, güey, quisiera, quisiera que nada más, si se puede y si, si, y si tiene chance, güey, que, pues, tú estés con, con nosotros, porque la neta, pues, estás curado, güey, y a la raza, pues, yo he visto en los videos de, de los compas, güey, que, pues, la neta, la gente te comenta un chingo, ¿verdad? Es lo que, es lo que estaba platicando ahorita con Yaren, le digo, oye, pero, pues, se me hace culero también, o sea, más que nada por ti, pues, más que nada por ti, y a mí se me hizo feo, pues, deshacer el capirota de squad, entonces dije yo, pues, ¿y por qué mejor no jalamos al JD y que el JD se aliviane, pues, o sea, alivianarse en la forma, güey, de que, no de que, ah, voy a ganar un chingo dinero, ¿no? Pero sí, por lo menos, güey, de que, sinceramente, que estás agarrando un peso extra, pues, la verdad, conozco cómo, cuánto te pagan los plebes, y es algo que no me incumbe, sinceramente, pero, pues, sí me gustaría, güey, que, por la neta, te fuera bien, güey, y apoyes a tu primo, güey, o sea, no sé cómo la viene a usted, siento que es una buena oportunidad, güey, y, y te lo aseguro que si me dices Simón, güey, yo estoy dispuesto a darte hasta el 35%, güey, de lo que gane mi canal, güey, que no es como que gane un vergal, güey, pero. 35% para, para todos los LN, eh. No, no, no. Nada más para ti. Nada más para ti. O sea, tú y el, y él, güey. O si quieres, yo les puedo dar el 40% de lo que gana mi canal, ¿no? Si gana 20 mil, 9 mil pesos son de ustedes, por así decirlo, güey. Casi, casi el 50%, güey. O sea, se me hace bien, se me hace chilo, y, y, pues, güey, no sé, si ganara 30 mil, güey, 14 mil son de ustedes, 13 mil, qué sé yo, pues. Pero, por así decirlo, y nos pueden, bueno, siento que nos puede beneficiar un chingo al canal de Soy Yossi, y, pues, también ustedes crecerían como personas y como figuras, pues. La gente diría, ah, la verga, tienen más exponencia y más. ¿Cómo se dice, amor? Pues. Más exposición, pues. Y, güey, si el día de mañana tú dices, ah, la verga, ahorita con Soy Yossi, güey, ya estoy, la gente ya me ubica machín. Si tú te quieres abrir un canal, te apoyamos, güey. Sí, te lo dirías más. Sí, sí, ándale, güey, y la neta, tienes un chingo de carisma y un chingo de potencial, güey. De verdad, no, no, no es porque los planes me caigan mal, al contrario, güey, me caen bien, y yo siento que, que, pues, todos, como son tus amigos, güey, se emocionarían por ti, pues, y no siento que lo temaran de la peor manera. No sé, pues, no sé, algo así, güey. Se me ocurrió porque está perro, güey, la neta. No sé qué pienses, güey, o cómo la mires tú. Pero es dejarlos completamente, pues. O sea, ya dejar de grabar con ellos y todo. Sí, o sea, ya serías parte de Soy Yossi, nada más, pues. No, pues, también perra tu oferta, pero, pues. ¿Qué? No se hace, güey. ¿Por qué, pa? Porque la pliega, mira, la neta, me sacaron de donde estaba chambeando, no te digo que me paguen ni nada ahorita, pero me, ellos confiaron en mí, pues. Yo, por eso. ¿No estás ganando y no con los compas? No. Ah, pues, güey, está mejor, güey. O sea, mira, conmigo, güey. Sinceramente, yo estoy, güey, estoy así incluso de decirte, güey, te doy el 50. Sinceramente, güey, o sea, ya hayéndome pasar de verga, pues. Que fuéramos así como ese bichurro, pues. Yo ya era en el 50 y tú y el, y el, y el, y el, y el, y el Linguini, güey, que se lleven el otro 50, pues, el Franklin. No, no. Hay un perro tu oferta, pero, pues, no. ¿Por qué, güey? No, porque ellos confiaron en mí, güey. Alguien confió en mí y yo muchas veces le hablé a varios youtubers, güey. Como todos, como todas personas tienen, tienen, pero yo también confié en todos, yo también confié y pues estoy un chingo de confianza en todos ustedes, güey. Por eso es que yo estoy apoyando todos los canales. Por eso, por eso. Pero, pero, mira, ahí te voy, güey. Ahorita ya todos están agarrando su número, ¿no? Todos los canales y está muy chilo, güey, y era mi intención, güey. Hacerlos que todos brillaran, güey. Porque, pues, güey, qué chingón que a mí también me hubiera pasado una oferta así, güey. Y créeme, güey, que si alguien llegara, güey, a estas alturas, güey, y que diga, eh, no sé, ¿qué te gusta? Te, te, te ofrezco tanto, güey. Créeme que yo hago hasta lo imposible por ganar más, güey, que me vaya mejor, sacar adelante a mi familia. Imagínate un rato que, no sé, güey, que saques tu casita, güey, que te compres un carro, un carrito pa' ti, güey, y pa' tu esposa, pues, obviamente, güey. O tú, ¿qué opinas tú, güey? Yo, la verdad, pues, este güey me dio la polla y los treves me han dado más chino de pollo, güey. La verdad es que es más, güey. O sea, salirme de una, pues, siendo que ellos me apoyaron desde siempre. Pero, como les digo, yo también yo los estoy apoyando, pues. Y yo los apoyaría más. Por eso, pero, o sea, somos un tiempo y yo los considero muy, como hermanos, ya grandes, pues. Sí, o sea, nosotros, nosotros estamos agradecidos contigo porque nos brindaste la mano, pues, sí. Pero, pues, la neta, de mi parte sería muy, muy culero, muy, una persona tan, por decir, tan mierda, güey, dejar a los plebes, que ellos se queden solos y yo sobresalir, por decir, yo sobresalir adelante y que ellos se queden atrás, pues, no, pues, es subir todos juntos. A mí es subir todos juntos, la neta, y se agradece un chingo tu oferta a los dos. Se les agradece un montón, pero la neta, pues, yo, de mi parte, no lo tomo. De mi parte, no lo tomo, sinceramente. Y si te molestas o te ofendes, con todo respeto, una disculpa, no es mi intención, pero para mí es más importante ahorita que los compas se leen, porque por ellos, por ellos, estoy aquí contigo, sentado. Quien quiten un futuro, si yo solo hubiera seguido con TikTok y esas cosas, pues, a lo mejor hubiese podido estar aquí, ¿no? Pero yo ahorita te conozco a ti y se dio una amistad contigo por ellos, pues. Pero también me has pegado con ellos y si es tener que volver a empezar de cero con ellos, empiezas con ellos de cero. ¿Y si los quieres un chingo, güey? Sí, güey. ¿Y tú, güey? No, pues, le digo que son como mis hermanos mayores. Ya me compran. ¿Y si yo les dijera a los players que ustedes si quieren venir conmigo, güey, y que hablaron cosas bien culeras de ellos? Salguita aquí conmigo. Se los mamá, güey, chale. No, o sea, por hacerla de acá, pues. No, güey, chale, güey, qué pedo. Yo no creo que seas así, güey. Si les dijera que estoy grabando un video para YouTube. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Para qué? Allá está la cámara de arriba, el refri. El frasquí fue usted y me mire la cámara de arriba abajo. ¿Está volteando el celular? Está volteando el celular. No, güey. Espera, pero sí es verdad, güey. No, merga. Ay, sí, no. Sí te vienes entonces perro, limonero. No, güey. Qué chingón, güey. La neta, qué perro que te presta a decir los players, güey. Es que el neto le hemos colleteado un chingo a nosotros. La cara del día y día, soy. No, no te creo que le vayas a decir eso. no le marquen ni les diga nada si me hacen el paro se van y ya pues mañana nos echamos en la juntilla y todo que vamos a tener pero ahorita los plebes que no sepan por favor porque si te al también les dijimos a los plebes también ahorita vienen para acá no les diga nada bueno no sentí que fuera a ser la reacción de ellos pero chingo chingo la gente tienen tiene lealtad así que pues vamos a esperar que el fer estuve viendo que es de improviso no supe ni dónde acomodar la cámara pero pues sigan viendo plebes ey ya me marcó el fer que que ahí viene que por qué trae esa cara estaban echadas a perder la carne de la albondiga como pues no sirvieron puede ser que se digas ay lo que están haciendo aquí como si la albondiga pero no sirve la carne huele bien feo no man ya renny por qué no huele la carne antes de porque es que mira si olí si olí que olía mal pero como yo soy bien asquerosa ahorita en este punto dije si le digo a yo si me voy a decir que soy bien exagerada y pues le continué qué mensaje eres amor bueno ni modo vamos a tener que hacer las caserías ey ahí viene el fer entonces ya me habló dijo que según en 5 minutos llegaba amigos voy a dejar el celular aquí grabando en esta parte y por lo cual tratar de esconder lo más que se pueda el celular es negro no combina tanto con el refri no contrasta tanto va a contratar con con pa qué constratar contrastar ay no sí 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 va a contratar con el refri así que plebes voy a dejar aquí esta madre grabando entonces pues esperemos que llegue este wey a los 5 minutos estoy seguro que iba a llegar voy a dejarlo por aquí por aquí así voy a ver cómo se mira de este lado déjenme en su comentario si se mira bien vamos en serio si ahorita te van a decir que se mira bien bien perrón ahí ahí se mira bien palma palma primera pregunta quién es y ya papá y ni de serio ¿Quién? yo te voy a dejar una nariz en mi vida ¿eh? ¿y el santo? ¿eh? ¡claro! ¿por qué servieron los tres? porque traemos un culo ¡porque traemos un culo! ¿qué onda? ¿qué vamos a nadar? algún día de charla de perder pero que no le dije que vivían que vivías tú wey pero el pez se colgó wey y bueno a ver te llevo el colegio wey ¿cucho? una sonrera una sonrera ¿de qué vamos a hablar? una sonrera ¿estabas? 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 ¿estabas la primera vez? es que hice algún día pero no me di cuenta bueno sí me di cuenta pero lo ignoré que la carne estaba aseda ¿estabas buena? hasta que salió el lugar ¿estabas buena? sí me di cuenta ¿estabas la primera vez? ¿quién a quién o qué? no, nomás a ustedes pues pero quería preguntarles algo pues ¿no es algo o qué? ¿eh? no, 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 todo bien pero estamos todos en el pedo wey todos copiamos sí, sí estamos opinando lo mismo de todas maneras yo verle no, sí, sí, pero o dile tuyo nada, maría no, pues no, ¿qué les voy a decir? que él se echó a perder algún día que se echó a perder el salmón de los oye, no, es que era eh pues ya ves que ahorita los compas arenas son 5 wey es bueno, 5 son 5 bueno, antes de dejarte un dedo pero son 5 son 5 wey son 5 wey entonces pues yo la neta no pues no siento como que encaje tanto el el J de ahí con ustedes wey y pues dile amor lo que le ibas a decir tú pues con encaje es más gordo de ti ni sabemos dónde no, no, no es más eso no, no es por eso si no que no sé una de las acciones a mí que a mí que a mí no nos parecen pues y no quisiéramos deshacer el capirotada porque queremos que todos estén dentro de él pues pero si les queríamos decir que nada más queríamos sacar a él que lo queríamos sacar no, no. no, no. no, no. que eh, velgas? no, es que lo vas a decir ya lo sabemos wey porque? ah, si lo van a sacar? no no? que? Meñique, meñique, meñique ¿De qué? Ya sabíamos, güey ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué? También piratones de esto, güey ¿Pero qué? ¿Lo van a sacar? ¿Lo pensamos sacar? ¿Ahora qué vamos a sacar? ¿Ahora qué vamos a cenar? ¿Pero ya saben qué? Ah, el yo sí es una capilota Eh, pero ya saben qué Eso, güey, que me va a decir ¿Por qué? Lo que nos vas a decir, ya sabemos Ah, así que, vale más Es que es otra sopa, tú solo Todos los quieras, güey No, pero ya sabemos O sea, no te ando ahí con rodeo ¿Qué nos quieres decir? Eso, güey, que queríamos que sacaran al Jadie Verga, me siento acosado ¿Por qué? Pero a ver, no se chupa al dedo Esto tendría que ser al revés ¿Qué estás haciendo? No, no, quiero decir En fe, quieren que nosotros sacamos al Jadie Ajá ¿Por qué? No, porque ¿Qué, güey? No sé, güey, espérate Es que ya me ganó la risa A ver A ver, espérate A ver ¿Qué trago en la verga? ¿Eh? ¿Ya les dijo Jadie? Porque hoy quiere jarapas o yo sí ¿Eh? Hoy quiere jarapas o yo sí Con el 40% ¿Cómo es mi totero? A ver, espérate A ver, espérate Bate ¿A qué hora les cae decir? Es que sí se me hizo rar que ganan los tres ¿Y una, Jadie? ¿Qué rollo? Jadie ¿Cómo? ¿Cómo eres mi totero? Hijo de la chingada ¿Por qué, güey? ¿Fue lo primero que te dijimos que no le dijiste a la plebe? ¿No lo has visto? No, pero les hablaste Aquí está, niña Te lo voy a pasar a la gente Es todo, gordo Sigue, sigue ¿Quién es el mejor, güey? Todos cambiamos en Pinky Promi Pinky Promi Vinci Jadie, güey Se pasa de la anza, güey Amigos No salió Yo sé que no salió El estafador recinto estafado Quedaste Quedamos 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 ¿Qué vas a decir la grasita aquí, güey? Que no me salió una broma, güey ¿De quién me da chila? ¿Cómo es con eso? Es que, güey, no es una broma manchada, güey Tiene ventaja, tiene ventaja Yo quería que saliera chila, güey Cuando tú vas por la leche, no te voy a traer el queso ¿Cómo, Jadie? ¿Cómo, Jadie? Cuando te vas por la leche, mía se me cuacó Frase que Bruno Mars nunca dijo Amigos, pues bueno Yo sé que esta madre no salió como ustedes lo esperaban Yo tampoco No salió como tú Sí, está bien, no me salió Ya no me salió Y pues, amigos Yo me despido ¿Por qué voy a cortar? ¿Pero por qué? Porque no salió la broma, güey ¿Y qué tiene? ¿Así la vas a subir? Así, súbelo ¿No salió? Nosotros vamos a decir una palabra Siéntese, por favor A ver, cierren ustedes el video Dile lo que te dije ¿Qué me dijiste? Dile lo que te dijimos Lo que veníamos platicando Ahí está en el camino ¿Qué pinche aburrido este video, güey? Comenta en hashtag Videos aburridos ¿Para que sabes qué? Te vamos a invitar a Baby Show Te vamos a... Te queremos hacer la invitación Que sea parte de Compas LN Ajá Y te vamos a dar un... ¿Cuánto habíamos hecho? 3% creo No, no, no Oye, güey, una pregunta A todo esto ¿No les ha llegado a la carta de YouTube, güey? Con razón Dijo el JD que no le pagaban, güey Si dijo, güey, que no le pagan No le vamos a pagar Si se paga comiendo Eso sí lo dijo Sí, sí dijo Sí, sí dijo Ya despídalo, pues No, algo bien, ya Nosotros, güey, por favor Compas LN ¿Cómo te puedo explicar, güey? Es, güey Esta verga lo que me dijo El Vinci gordito Hermoso ¿Has visto las películas? ¿Has visto las películas De las hermandades? Sí Nosotros somos una hermandad Ajá, nosotros somos... A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Nosotros no nos interesa el dinero Ni mucho más Nosotros preferimos Conservar una amistad Sí, sí, nos interesa Pero... Ay, ay, ay Sí, 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 sí Amigos Yo sin tanto pedo Me despide Yo soy el Yossi Ay, yo soy Jalen Y nos vemos en un próximo... No, vay, no Me despide Los, los, los... No, son los que ya saben Los que ya saben el mito de la verga Puro copa CLN Prefiere una amistad Que el dinero más Andy, ¿qué quiere decir? La amistad Todo, fúrale a Octavio Ay, no salen chino los videos Casi no salen chino los videos Pincho video aburrido Bye, bye, bye Nos vemos Nos vemos en un próximo... Video, hombres ¡Woo! ¡Gracias!